Guatemala elige este domingo a su próximo presidente entre dos opciones, la conservadora Sandra Torres o el progresista Bernardo Arevalo. Los casi 3.500 centros de votación ya abrieron sus puertas para recibir a los electores en una jornada que estará respaldada por 42.000 agentes policiales. Más de 8.000 observadores verificarán este proceso electoral que, según los expertos, es el más controvertido que ha habido en el país desde la instauración de la democracia en 1986. Esto porque la Fiscalía ha intentado empujar al partido Semilla y evitar que el académico Bernardo Arevalo compita por la presidencia. El candidato izquierdista logró de forma inesperada quedar segundo en las elecciones del pasado 25 de junio y disputar hoy la segunda vuelta electoral. Por su parte, Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza, tiene una fuerte base electoral en las áreas rurales y busca convertirse en la primera mujer que gobierne el país tras perder los balotajes de 2015 y de 2019. De acuerdo con las encuestas difundidas cuatro días antes de la elección, Arevalo de León acumula el 61% de la intención de voto por encima del 37% de Torres Casanova.